Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla Saludo en esta ciudad de Santiago, otra vez tenemos que decir que el Colegio Dominicano de Periodista Los delincuentes volvieron a penetrar y allí se llevaron hasta el televisor plasma Hablamos con el secretario general del Colegio Dominicano de Periodista y él explica cómo ocurrieron los hechos Vamos a ver El Colegio de Periodista, nueva vez, los ladrones hacen fiesta, se nos entraron posiblemente en la noche del viernes Se llevaron un televisor plasma, solamente por suerte se llevaron eso Y para penetrar al área de la cocina del Colegio Dominicano de Periodista de Ciudad Santiago Rompieron unas persianas, un protector de hierro Lamentablemente nosotros queremos que las autoridades nos ayuden Realmente eso es constante, el Colegio Dominicano de Periodista Que los ladrones hacen fiesta con lo que con tantos sacrificios nosotros logramos